Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es, las lágrimas de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. Así es mis estrellas, la duquesa de Cambridge se quedó llorando después de confrontar a Meghan Markle pocos días antes de la boda real, debido a acusaciones de que había intimidado al personal. Esto afirmó Kirstie Alsop. Se dijo que Kate Middleton se quedó llorando después de que perdió el control durante una pelea con su futura cuñada, que se debió a las afirmaciones de que Meghan había sido grosera con el personal de Palacio, dijo la presentadora de televisión, la señora Alsop al diario The Telegraph. La infame disputa que tuvo lugar en mayo de 2018, pocos días antes de la boda de Meghan y Harry el 19 de mayo, fue abordada por Meghan en una entrevista con Oprah Winfrey a principios de este año. Meghan afirmó en la entrevista que ella fue la que lloró durante la discusión, que dijo que era por los vestidos de las niñas de las flores, pero que Kate le había regalado flores y una nota para disculparse. Ella le dijo a la conductora del programa estadounidense, unos días antes de la boda estaba molesta por algo relacionado, sí, el problema era correcto, sobre los vestidos de las niñas de las flores y me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos. Pero la señora Alsop ahora ha dicho que Kate fue la que lloró y afirmó que la discusión se debió a acusaciones de que Meghan fue grosera con el personal del Palacio de Kensington. La señora Alsop, amiga de la familia de Camila, duquesa de Cornwall, le dijo al diario The Telegraph, Kate nunca pierde los estribos, pero descubrió que Meghan estaba siendo grosera con el personal del Palacio de Kensington y estaba enojada con ella. Entonces Kate rompió a llorar porque había perdido el control y le dio flores a Meghan para tratar de arreglar las cosas. Camila era amiga de la infancia de la difunta madre de la presentadora del programa de televisión Location, 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 Lady Fiona Hindlip y es madrina de Henry, el hermano de Gerstie Alsop. A principios de esta semana, la abogada de Meghan, Jenny Afia, abordó las afirmaciones de que Meghan infligió crueldad emocional a sus subordinados y provocó que fueran expulsados. La abogada del bufete Schillings dijo que Meghan negó absolutamente el haber intimidado al personal. La infame pelea entre Kate y Meghan se informó por primera vez en 2018, cuando se dijo que la duquesa de Cambridge terminó llorando después de una prueba para el vestido de dama de honor de la princesa Charlotte. En aquel entonces, una fuente había afirmado, Kate acababa de dar a luz al príncipe Louis y se sentía bastante emocional, pero Meghan respondió a las afirmaciones cuando habló con Oprah a principios de este año alegando que fue ella quien terminó en lágrimas, no Kate. La duquesa de Sussex dijo, no, no, ocurrió lo contrario, y no digo eso para desprestigiar a nadie porque fue una semana muy dura de la boda, y ella estaba molesta por algo pero se disculpó, y me trajo flores y una nota pidiendo disculpas, e hizo lo que haría yo si supiera que lastimé a alguien, no, simplemente asumir la responsabilidad por ello. Pero la señora Alsop ahora ha afirmado que la disputa se produjo después de las acusaciones de que Meghan había intimidado al personal de Palacio. En 2018, el Palacio de Buckingham lanzó una revisión de las afirmaciones de que Meghan había infligido crueldad emocional a sus subordinados y provocó su salida. Se dijo que había expulsado a dos asistentes personales y socavado la confianza de un tercero, pero la abogada de Meghan dijo esta semana que la duquesa negó absolutamente cualquier acusación. Jason Nauf, ex secretario de comunicaciones de los Sussex, presentó una denuncia formal en octubre de 2018. En la denuncia se describía el comportamiento de Meghan hacia un empleado como totalmente inaceptable. Pero Jenny Afia, la directora legal de Shillings, que representa a Meghan, insistió esta semana en que las acusaciones de intimidación sobre la duquesa eran falsas y dijo que rechazaba la narrativa de que era difícil trabajar con la exactriz de Suits. Hablando con Amol Rahan para el programa Los Príncipes y la Prensa de BBC2, afirmó que había inexactitudes masivas en la historia, pero no fue más allá en tratar de explicarlas. Bueno, ya es momento de las notas rápidas del día, rum rum, esas notas que duran menos que la moda del lenguaje inclusivo. Hablemos ahora acerca de copias y clones. Así es, la mujer que es apodada la doble más parecida a Kate Middleton en Reino Unido, ha revelado cómo acude a las tiendas Zara, TK Maxx y Lille Express para mantenerse al día con la moda de Kate Middleton, pero no puede lidiar con la atención que recibe todo el tiempo. Heidi Agan, de 40 años de edad, madre de dos hijos y originaria de Northamptonshire, comenzó a trabajar como la doble de Kate Middleton en 2012 antes de firmar con una agencia con sede en Londres llamada Susan Scott Lookalikes y pasó de ser una madre soltera que trabajaba como camarera a viajar en avión por todo el mundo y recibir montones de peticiones de extraños que quieren tomarse selfies con ella. Ahora Heidi viaja en avión hasta Australia y se le pueden pagar miles por hacer mediodía de trabajo y tiene que estar al pendiente vigilar muy de cerca el lenguaje corporal de la Royal, señalando que Kate siempre se lame los labios en la abadía de Westminster y que los dobladillos de sus vestidos se han vuelto más bajos que nunca últimamente. En declaraciones al medio, My London News, la doble dijo que a menudo la confunden con Kate y le piden fotos, y dijo, no querría tener eso todo el tiempo, no querría ser ella. Revelando que su horario de trabajo es tan agitado como el de Kate, dice que no hay dos trabajos iguales y que puede ganar desde 500 libras esterlinas hasta miles. Al explicar cómo se mantiene el día con la moda de Kate, continuó diciendo, intento invertir en piezas que creo que volverá a usar o recurrir a colores que pueda usar en múltiples ocasiones. Cuando se pone algo de Zara, te subes al coche y vas a buscarlo inmediatamente a la tienda. Pero con la tendencia reciente de dobladillos más bajos, Heidi admite que muchas de sus prendas ahora son redundantes, y Heidi está dispuesta a mantener el equilibrio entre su trabajo y su vida familiar, haciendo añicos la idea errónea de que los dobles o imitadores son buscadores de atención. Al explicar que ella hace su trabajo y después se va a casita y se olvida de todo, ella agregó, creo que entre la gente hay una gran idea errónea acerca de los dobles de famosos, que andan tratando de parecerse a la persona original todo el tiempo, tratando de llamar la atención. Bueno, eso no es lo que sucede. Y cambiando de tema, el duque de Cambridge, William, se ha asociado con el gigante de la tecnología Apple para aparecer en una nueva experiencia de audio caminando, compartiendo sus recuerdos y canciones favoritas mientras da un paseo por la campiña de Norfolk. Los oyentes pueden sumergirse en los paseos que aparecen en la serie, escuchando los pasos del narrador y los sonidos a su alrededor, mientras lleva a la audiencia en un viaje a través de lugares importantes para él. El futuro rey de Inglaterra fue grabado mientras recorría la finca Sandringham de 20 milacres de su abuela en Norfolk, comenzando en la casa de la reina, Sandringham House, y luego en la iglesia de Santa María Magdalena, donde la familia real celebra la Navidad cada año, antes de terminar en Anmer Hall, su casa familiar y la de Kate. Las imágenes de presentación del video que anteriormente incluyeron a la cantante Dolly Parton, la actriz Jane Fonda, el boxeador Anthony Joshua y la modelo Naomi Campbell, también son mostrados en puntos a lo largo de la ruta. William ha elegido tres organizaciones benéficas que ofrecen apoyo a las personas en crisis o con problemas emocionales para que cada una reciba una donación de cinco cifras de Apple y considerando el impacto positivo que una caminata tiene en la salud mental. Las organizaciones que se beneficiarán como resultado de la colaboración son Shout, el servicio en línea de ayuda a través de mensajes de texto desarrollado por la Fundación Real Williams Royal Foundation, Price's Text Line, que brinda un servicio similar pero a nivel mundial, y la organización benéfica australiana Lifeline, que brinda apoyo en situaciones de crisis para personas en situaciones emocionales angustiantes. También tendrá acceso gratuito a su estación de radio Apple Music 1 por primera vez. A partir del lunes, los usuarios de los relojes Apple podrán caminar con William como parte de su biblioteca de entrenamientos en línea. Este podcast, llamado Time to Walk o Tiempo para Caminar, anima a los usuarios a salir al aire libre y hacer ejercicio mientras escuchan a una figura pública célebre paseando, charlando sobre sus vidas, lo que los motiva y presentando algunas de sus melodías más inspiradoras. Durante la grabación, el duque habla sobre la importancia de mantenerse mentalmente en forma, reflexiona sobre un momento desenfadado en el que salió de su zona de confort, el valor de escuchar como una forma de empoderar a los demás y una experiencia que lo llevó a priorizar la salud mental. Jay Blachnick, vicepresidente de tecnologías de fitness de Apple, dijo cuando se lanzó Time to Walk en enero, caminar es la actividad física más popular del mundo y una de las cosas más saludables que podemos hacer por nuestro cuerpo. Una caminata a menudo puede ser más que un simple ejercicio, puede ayudar a despejar la mente, resolver un problema o dar la bienvenida a una nueva perspectiva. El duque de Cambridge había escuchado Time to Walk antes de participar y quedó impresionado por el objetivo de la serie de ayudar a los oyentes a apoyar su bienestar, animándolos a mantenerse activos, ya que coincide con sus propias campañas para promover la salud mental de la nación, especialmente para trabajadores de servicios de emergencia. Apple emitirá tres transmisiones de audio especiales del episodio Time to Walk con William de forma gratuita en Apple Music 1, la estación de radio global de Apple Music este lunes. A cambio de su colaboración, el príncipe William no recibirá un solo centavo, todo el dinero será para caridad. Hablemos acerca de la marquesa de Bath, quien deslumbra en una subasta benéfica de arte. Así es, una camarilla glamorosa de invitados acudió en masa al hotel de Mandrake. Esto el último día de noviembre, donde la marquesa de Bath dio la bienvenida a los asistentes a una subasta de arte especial en ayuda de Food for Life Global, que ofrece comidas a base de plantas a quienes se encuentran en situación de crisis. Presentada por Grub Square Galleries, la marquesa, ex estrella de la portada de la revista Tatler, se inclinó hacia el tema artístico de la noche con un llamativo mini vestido amarillo de David Coma, adornado con una flor plateada. Al evento asistieron personas como Lady Clara Paget, Pixie Lott, la cantante Sophie Ellis Baxter y Holly Ramsey, mientras que el querido amigo de la marquesa, el actor y presentador Christopher Beggins, encabezó la subasta. La atracción estrella fue el impresionante retrato de Emma, de la artista española residente en Londres, Elena Wall, el cual recaudó 13.000 libras esterlinas, dinero el cual será destinado a la obra vital de Food for Life Global, la red de ayuda alimentaria más grande del mundo. La misión de la organización abarca 60 países, y hasta ahora ha donado más de 7.300.000 comidas gratuitas a los necesitados. Bueno, hablemos ahora acerca de Mónaco. Así es, mis estrellas. Aunque a últimas fechas todas las informaciones relacionadas con el Principado Monegasco giran en torno a la ausencia de la princesa Charlene de la vida pública, lo cierto es que la vida continúa, la vida sigue. Y así, sin darnos cuenta, hemos llegado al mes de diciembre, el último mes, el mes por excelencia de los niños. Y los gemelos Jacks y Gabriela de Mónaco fueron los protagonistas, la noche de ayer, de la inauguración del poblado navideño de Port Hercule, o Puerto Hércules, un lugar mágico para todos los niños del Principado. Cada año, desde principios de diciembre, se instala en el puerto Monegasco una villa navideña con atracciones, puestos y escenografías que transportan a los más pequeños al mundo mágico de la Navidad. En esta ocasión estará abierto hasta el domingo 2 de enero de 2022. Dada la situación sanitaria actual y las restricciones que aún siguen imperando en el Principado, el Ayuntamiento de Mónaco, la Casa Real y el gobierno acordaron en 2020 no organizar la villa de Navidad en su formato tradicional. Se instaló una versión más reducida con varias atracciones para los niños, aunque sin mercado navideño. En esta nueva edición sigue habiendo algunas restricciones. Bueno, hablemos ahora acerca de Zara, Zara con Z, así es, me refiero a aquella famosa marca española de ropa, y es que Marta Ortega, que comenzó su carrera como dependienta en la brillante tienda de la Plaza del Duque de York en Inglaterra, es la definición de trabajar desde cero. La hija menor de 37 años de Amancio Ortega, el magnate de la moda de 85 años y fundador de Inditex, la marca de la cual dependen otras marcas como Zara, Massimo Dutti y Utercue, ha sido anunciada como la nueva presidenta del imperio español de la moda. Durante cuatro décadas, Inditex ha dominado la escena donde la visión creativa de esta mujer ha sido clave cuando se trata de la asombrosa fortuna de 56 mil millones de dólares de la familia Ortega. Aunque Ortega no ha tenido un título de trabajo definitorio durante sus 15 años en la empresa, no hay duda de que ella es la fuerza impulsora detrás del elegante marketing de Zara durante bastante tiempo. He vivido y respirado esta empresa desde mi infancia, y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años, dijo. Aclamada como un proceso de traspaso generacional, a la empresaria española se le ha atribuido el mérito de dar vida continuamente a la imagen sofisticada de Zara, diferenciando a esta tienda de sus competidores. A Ortega se le ha acreditado como la fuerza impulsora que inició la carrera de fotógrafos de alta costura, incluidos Stephen Maisel y Mario Sorrenti, para capturar campañas, así como para elegir a las supermodelos más demandadas como Lady Jan Campbell y Olympia Campbell, para ser alarde de las últimas colecciones de la marca. Además de hacerse cargo de los aspectos visuales de la marca, se ha informado que Ortega también invitó a diseñadores de amigos cercanos, incluido el diseñador creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli, quien creó cada uno de los deslumbrantes vestidos de novia de alta costura de la socialite, así como el difunto Albert Elbas para su visión del diseño. Cuando Ortega nos encuentre en la elegante sede de Inditex en La Coruña, trabajando junto al equipo, podremos encontrar a la heredera de la moda compitiendo o al margen de los eventos secuestres más exclusivos de España. Como jinete entusiasta, Ortega compite profesionalmente como saltadora en eventos como la Semana del Caballo de Madrid y la Vuelta Ecuestre de Massimo Dutti. Y saltando desde los escenarios secuestres y lanzándose a la escena social, la joven de 37 años se hace notar en la primera fila del desfile de alta costura de Valentino, junto a su esposo Carlos Torreta o asistiendo a brillantes fiestas con sus amigas cercanas, Loren Santo Domingo, Charlotte Casiraghi, la reina Leticia de España y su compañera entusiasta de la equitación, Atina Onassis. A medida que Inditex se acerca a un nuevo capítulo de liderazgo con esta heredera de altos vuelos, esperamos ver cómo Ortega transforma a la duquesa de Cambridge. La royal ha sido vista con frecuencia circulando por la tienda de la plaza del duque de York. Y es momento de hablar del príncipe Harry. Así es, mis estrellas. La batalla legal de Meghan Markle contra el diario Mail on Sunday finalmente puede haber terminado. Pero para el duque y la duquesa de Sussex se avecina otro episodio, y esto podría llegar hasta un juicio. En esta ocasión, la piratería telefónica es el corazón de un caso que el príncipe ha presentado contra el diario The Sun, el diario News of the World y el Daily Mirror, periódicos los cuales, afirma, interceptaron ilegalmente sus mensajes de voz. Se espera que esto llegue a los tribunales el próximo año, según se enteró el periódico inglés The Guardian, en otro caso que enfrentaría a la mitad de los Sussex contra jugadores poderosos de la prensa sensacionalista. El príncipe Harry está reclamando daños por más de 200.000 libras esterlinas en la acción legal presentada por primera vez en 2019. En documentos judiciales ha dicho que esto afectó sus relaciones con amigos y familiares y que, en última instancia, experimentó una ruptura de confianza. Los artículos destacados incluyen los relacionados con su relación con Chelsea Davy, que terminó en 2010. Durante más de una década, las víctimas de piratería telefónica invariablemente han estado aceptando acuerdos generosos de los tabloides que las piratearon antes de que los casos llegaran a los tribunales. Pero es posible, especialmente teniendo en cuenta los comentarios de Meghan el jueves, que Harry podría ser quien rompa el molde. El diario The Guardian se enteró de que no hay señales de un acuerdo por el momento, no hay amor entre ambas partes, y por un lado, el grupo periodístico Newsgroup Newspapers ha alegado que es demasiado tarde para presentar el reclamo. En un expediente judicial obtenido por la revista americana Newsweek, la compañía propiedad de Rupert Murdoch admitió que el teléfono de Harry fue pirateado por el corresponsal real de News of the World, Clive Goodman, y el investigador privado Glenn Mulcair. Entre los artículos que ha admitido que se basaron en piratería informática se encuentran un informe de abril de 2006 que decía que el príncipe Harry recibió un mensaje furioso de Chelsea Davy por sus payasadas nocturnas en un bar de bailes eróticos, y un artículo de agosto de 2005 sobre un desacuerdo entre Harry y el príncipe Andrés durante un fin de semana en Balmoral, pero la presentación decía que estos se publicaron por primera vez más de seis años antes de la emisión de estos procedimientos y, por lo tanto, este reclamo está prescrito por el estatuto y se niega que el príncipe Harry tenga derecho a cualquier reparación en relación con esto. Newsgroup ha cuestionado otros aspectos de las afirmaciones del príncipe, incluido el hecho de que el diario The Sun pirateó su teléfono. Sin embargo, dado el deseo de Meghan de cambiar un modelo que dijo que premia el caos por encima de la verdad, existe la posibilidad de que incluso si Newsgroup, Newspapers y Rich PLC admiten que su afirmación es merecida y no hay señales de eso, Harry estará decidido a tener su día en la corte en intentarlo, esperando que, con suerte, un juez dictamine a su favor contra sus adversarios. Para la mayoría de las personas, eso sería impensable, pero la riqueza de la pareja Sussex y la manera sin precedentes en la que se han enfrentado a la prensa sensacionalista de frente significa que es una posibilidad. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.